Este lunes se llevó a cabo una jornada de esterilización canina y felina en la calle Tercera de Papagayo, Colonia Santa Cruz-La Pacoya, en donde se realizaron 120 cirugías. La jornada fue gestionada por la asociación civil El Muro. Pues una prestando la casa, el patio para tener el espacio para que puedan hacer las cirugías, que recuperen a los perros, a la gente esperando a sus perritos, a la organización, de que despierden, de que ya vengan por ellos, todo eso estamos ayudando. Esta jornada fue totalmente gratuita. Los vecinos de la calle y autoridades de ICEM colaboraron para que fuera posible dicha jornada animal. La campaña de esterilización se llevó a cabo por parte del ICEM y a los vecinos que nos hicieron favor de prestarnos su casa, apoyarnos con lo que es la lona y el cuidado con los animalitos. Hasta ahorita cerraron los doctores en una entrega de 120 fichas, que serán los animalitos que se llevarán a cabo la cirugía. Y pues ha habido muy buena aceptación, de hecho ha estado viniendo más ciudadanos, pero lamentablemente ya no hay fichas. La próxima campaña de esterilización se llevará a cabo el 11 de noviembre en las inmediaciones del Centro de Salud de Ixtapaluca. La atención también será gratuita, por lo que se les recomienda a los interesados acudir desde temprano para poder ser beneficiarios con una ficha. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.